Amor que ha nacido En mi corazón Para revivir en mí La pasión de amarte Amor cual destellos de luz Ilumina mi ser Como el mejor amante Solo mírame a los ojos Y verás Que en el interior de mi ser Hay un tierno enamorado de ti Mi dulce y bella mujer Que en su pasión te suplica Amémonos perfectamente En el nombre de Dios Amor mujer Eres tú el amor mío Amor que encontró mi ser Amor que llenó mi nido Amor 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 Que cada día florece Amor que viene de Dios Amor Que nunca perece Amor Amor Unamos nuestras manos El señal que nos amamos Y que habrá fidelidad Dejemos Que la bendición del cielo Bendiga nuestro hogar Amor Y que nunca se olvide El anhelo de amar Amor De amar a nuestro Dios Amor 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 Mujer Eres tú el amor mío Amor Que encontró mi ser Amor Que llenó mi nido Amor 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 Que cada día florece Amor Que viene de Dios Amor Amor Que nunca perece Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina